de caminar y rezar y cantar junto a este santo Vía Cruces. Te adoramos Santísimo Señor Jesucristo, aquí en todas las iglesias que hay en todo el mundo y te bendecimos que por tu Santa Cruz se le dimites al mundo. Amén. Señor Dios nuestro, te encomendamos estos tiempos, estos años que cruzamos, todavía con los resabios de pandemia, de tanto sufrimiento, de tanta muerte, el luto que ha llegado a nuestras familias y sigue llegando. Acompáñanos a esta humanidad, a esta sociedad, a nuestra parroquia, a nuestras familias. Danos esa fuerza para seguir caminando, superando las enfermedades, los sufrimientos, las pobrezas, las miserias que se van dando Señor. Señor, que este santo Vía Cruces en esta Semana de Lázaro lo recibas como entoración de este pueblo que tiene fe y encomendamos también a la Santa Madre Iglesia, al Santo Padre que hace poco cumplió un aniversario más de su pontificado para que lo guarde en mi dominio, le dé sabiduría y no sepa guiar. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu ley, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A nuestra Madre Santísima y Dolores le pedimos que interceda a Jesucristo por esta humanidad nuestra tan sufrida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesucristo fue veniente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Y adoramos sufrir si te bendecimos que por tu santa cruz lo dimistes al mundo. Los judíos condujeron a Jesús delante de Pilato y comenzaron a acusarlo. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fueran crucificados y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda, solo pues al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesino. Y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Oh Dios, te descubrí mi vida, pusiste mis lágrimas ante tu mirada. Todos mis enemigos tramaban males contra mí, mis reunidos celebraban consejos. Ven en mi ayuda, Señor Dios de mi salvación. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios, Padre Santo y Justo, Señor Rey del Cielo y de la Tierra, te damos gracias porque como tú nos has creado por medio de tu Hijo, así también por tu verdadero y santo amor, con el cual has amado, has hecho nacer al mismo verdadero Dios y verdadero hombre, de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María. Y por la cruz, su sangre y su muerte nos has querido librar y redimir, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Con permiso. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.